Y continúan buscando a dos hombres que entraron a robar a una casa vestidos de policía. Y hay uno de ellos que ya fue identificado, Carla de Castro, nos informa. Gracias, así es. La policía cada vez se encuentra más cerca de capturar a estos sospechosos. Por eso solicita la ayuda de la comunidad para identificar al otro fugitivo. En el video de vigilancia se puede ver cómo los hombres forzaron la puerta con violencia para entrar a la casa ubicada en la 98 avenida con la 159 calle a las 3 y 15 de la madrugada del 13 de junio. Ambos intrusos vestían un chaleco y una placa policial. Uno de ellos fue identificado como Usmael Carvajal, alias Milo, de 29 años de edad. Con arma en mano, los bandidos esposaron a Elizabeth Moore y Omar Álvarez. Y les pidieron el código para abrir la caja fuerte. Cogieron a los dos dueños, los esposaron y los forzaron a ir a la caja fuerte, donde se llevaron una cantidad de dinero que en este momento no está determinado. A pesar de que los sujetos no hirieron a ningún miembro de la familia, conformada por un matrimonio y tres niños, la policía recalcó la importancia de considerarlos peligrosos. Estos individuos vestidos así de policía, que no les importa usar la insignia policiaca, cintos policíacos, pistolas, para cometer crímenes, los consideramos muy peligrosos. Una vecina aseguró que se trata de un hecho inédito, al menos en dos décadas, pues asegura no haber visto algo similar en los 20 años que lleva viviendo en dicho barrio. Mi hermano escuchó como unos disparos y salimos. Él vio a un sujeto afuera y a los pocos minutos los policías ya estaban aquí. He vivido acá por 20 años y nunca había sucedido esto. Es escalofriante. Si usted tiene alguna información que ayuda a las autoridades a capturar a estos sujetos, llame anónimamente a la línea de alto al crimen de la policía de Miami-Dade, 305-471-8477. Una recompensa de mil dólares está disponible. Soy Carla de Castro para América Noticias.